Amigos, ya está llegando la temporada de Navidad y ya están todos los detalles en todas las tiendas, a vidas y por haber de todos los detalles que puedes encontrar para poder decorar tu casa, tu departamento, tu oficina, todas las cosas que vienen en temporada navideña. Yo me encuentro ahorita en Galerías del Triunfo, aquí en Angelópolis, vean este soldadito de plomo, esos venados, está una verdadera, pues es visualmente todo muy bonito porque todo es de Navidad, ya están los pinos, las esferas, todas las cosas habidas y por haber aquí te puedes encontrar en Galerías del Triunfo, frente a Angelópolis, porque vean todo lo que quieras en colores pastel, aquí lo tienes, vean este soldadito. ¿Sale? Ahorita te voy a dar un recorrido rápido por todos los productos que tienen aquí en Galerías del Triunfo, a veces se me va a hacer imposible enfocar a todos los precios, porque luego me preguntan precios, soy muy malo para grabarme precios, de verdad no me lo tomen a mal, porque luego me preguntan, ¿cuánto este, cuánto el otro? O sea, si en el video no logro grabar, imagínate menos en mi mente, ¿no? Así es que los precios que vayan saliendo, pues le vas poniendo pausa, si es que te interesó alguna cosa, ¿vale? Pero mientras te muestro todo lo que está en el área de Rosa Pastel, vean este de aquí, Galerías del Triunfo, de verdad tiene cosas muy, muy bonitas, ya he comprado lámparas aquí en Galerías del Triunfo y de verdad es una verdadera belleza de todo lo que te ofrece esta tienda aquí en Puebla, vean qué belleza este venadito. Si te gusta lo rojo con lo blanco, vean, aquí tenemos otra, otra área, vean este soldado de plomo, no, no, qué bonito, vean este de aquí, está hermoso con todos los detalles, toda su ropa, está en 6,875, vean este de 2,000, de 1,245, es un osito con su clarín, vean, quiero que vean estas esferas, vean, les voy a enseñar estas esferas que están aquí abajo, vean, vean estas esferas, díganme si no es una verdadera belleza para poder decorar tu casa, tu oficina, tu departamento o si las quieres regalar inclusive, si las quieres regalar cuesta 215 cada esfera, sale, muy bien, vean este trineo, qué bonito, hay varios trineos, hay varios trineos, mira, estas esferas de acá son las que te voy a enseñar, son totalmente de un terciopelo muy bonito, el material muy fino, está grande, vean, esta esfera grande está en 1,785, vean, ahí está el osito, de esta se ve una mejor perspectiva con su, con su corneta o su trompeta, su sombrero, vean a detalle, vean estos venados, ese está de 825, guau, qué bonito, vean el venado con su ornamenta, guau, qué bonito, vean ese de ahí, este pino rojo, vean, me llamó mucho la atención este pino rojo, vean, a quienes les gusta este pino rojo o el verde que está de fondo, pero bueno, ahorita te voy a enseñar otras cosas que tiene Galerías El Triunfo aquí en la ciudad de Puebla, en Angelópolis, vean, colores como de caramelo si quieres decorar también en Navidad, vean, tienen esferas así como en colores de chicle, tienen muchísimas cosas, vean esta sombrilla, qué detalle, qué miniatura, sale, te estoy mostrando todo esto porque tienes una opción de que si tú quieres decorar alguna parte de tu casa o de tu oficina, ya sabes dónde venir a Galerías El Triunfo aquí en Angelópolis, vean este árbol, está tremendo, está tremendo este árbol, vean, tienen, tienen otros accesorios acá, ahorita te voy a llevar de aquel lado, tienen unos accesorios que quiere enseñarte, mira, de hecho en el rodapié digamos de este árbol de Navidad, vean, tienen todos los regalos y todos esos se venden, quiero que veas a detalle este de aquí, mira, la galleta de jengibre, todo, no, es una verdadera belleza todo, mira, estas esferas que están aquí apiladas, vean, quiero que vean el área de soldaditos de plomo, vean, qué belleza, quiero que vean a detalle todo, todo lo que puedes decorar en esta época de Navidad, vean este venado levantando su patita en 1385, los soldaditos de plomo están en 800, 885, muy bien, ve esta área de aquí, vean estos colores, estas, estas como cotorritos, como guacamayas, como búhos, vean en estos, en estas esferas que son como de colores, como de colores digamos en tonos muy otoñales, muy otoñales, pero también puedes decorar tu, tu casa, vean estos hongos, estos son unos honguitos, son hermosura, mira, quiero enseñarte también, estos en forma de corazón, estos en forma de estrella, no, hay infinidad, vean estos como chupirules de caramelo, hay infinidad, infinidad, vean estos de aquí son unos, este, como unos búhos, vean estos de aquí, estos tecolotes, muy bien, hay muchísimos, hay muchísimos, vean estos de acá, estos arreglos de acá, vean estos de aquí, es una verdadera belleza, ahí está, así es que si eres decorador o decoradora, digamos de interiores, vean los osos polares, todo esto de aquí, vean, a ver, voy a aclarar un poco la imagen, ahí está, vean todos los osos polares, sabidos y por haber, vean qué belleza, si es que, vente a Galerías el Triunfo, si es que los quieres comprar, vean este de aquí del gorro, es un gorrito de helado, es una verdadera hermosura, vean esta bolita de, de nieve, este oso, vean de aquí, qué belleza, muy bien, pues estoy en Galerías el Triunfo, y vean este porcospín, qué belleza, estoy en Galerías el Triunfo, y de verdad, que es una verdadera belleza, lo que estoy viendo, vean ese muñeco de nieve, ese muñeco de nieve, está en 515, y tiene los acabados muy bonitos, muy finos, todos los detalles, están muy, muy, muy padres, muy bien, hay una parte de allá abajo, fíjate, de Galerías el Triunfo, que te voy a mostrar, está enorme la tienda, son tres, cuatro pisos, son tres pisos, vean esta jirafa de aquí, estas jirafas de acá, están en 3085, y también las puedes decorar, tienen muchísimos accesorios, para la mesa, desde platos, Merry Christmas, vean, ahí está Santa Claus, hay muchísimos, muchísimos productos, vean estos venados de aquí, estos de aquí, vean, están en 515, de verdad, que es un mundo de cosas, vean estos floreros, están hermosos, muy bien, vean, de entrada aquí, voy a bajar a la parte, un poquito a desnivel, vean la decoración que tienen aquí, en la parte de en medio, vean, entrando, entrando así de frente, tienen un árbol de navidad, con unos cascabeles abajo, enormes, los cuales tú puedes comprar, obviamente, si tú tienes ese gusto de comprarlos, pues cómpralo, ese árbol está, a ver, ese árbol ya decoradito, está en 28,515, pero no saben toda la belleza que es de árbol, o sea, una cosa es en vídeo, y otra cosa es en, en realidad, está hermoso, hermoso, muy bien, y hay muchísimas cosas, no nada más es eso, hay muchísimas cosas, vean, la parte de enfrente, tienen muchísimas cosas, muñequitos de este, como de ejército, vean, tienen arlequines, tienen, no, 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 vean, qué belleza, qué belleza, así es que te recomiendo mucho, vean, el papá noel ahí de vacaciones, antes de llegar, este, el invierno, porque bueno, que ya está empezando, anda de vacaciones, muy bien, de este lado, mira, quiero enseñarte, de este lado, todo lo que viene, en este tono, así como que en tonos pastel, tienen infinidad de cosas, a ver, me voy a acercar de este lado, unos gnomos, en 45 pesos, en 85, las galletas de jengibre, no, es un mundo de cosas, vean, estas piedras encimadas, me gustaron mucho, este arbolito de navidad, de piedras encimadas, obviamente, son de resina, porque pues no es de piedra, 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 sino que es de resina, o de yeso, no sé qué material sea, pero están muy bonitas, por ejemplo, este cuesta, perdón, 115, está en 115, vean, esta de aquí, esta muñequita de jengibre, con su, con su arbolito de navidad, 225, este gnomo, no, está muy bonito, mira, de este lado, para tu arbolito, puedes colocar, guau, estos, vean, puedes decorar tu arbolito, con muchos detallitos, hay muchos detalles, vean este globo, vean este globo, está muy padre, hay muchísimas cosas, con los cuales puedes decorar, tu arbolito de navidad, ve estos de aquí, este vestidito, vean, este vestido, y pues son detalles, en los que dices, voy a salir de la rutina, y voy a decorar diferente, mi árbol de navidad, ve, mira este de acá, Santa Claus, este es como para un, arreglo para tu puerta, vean estos arlequines, de verdad, que si tú vienes a Galera, es el triunfo, te vas a volver, loco, te vas a volver, loca, ya de que ya no sabes, no vas a saber, qué cosa comprar, vean, esta esfera, vean qué padre se ve, esta esfera, tiene montado un arlequín, o es un duende, a ver, díganme, yo le veo como que forma de arlequín, y a la vez, como un duende, qué bonita está, y como que se me antojó, para mi coche, pero en unos tonos como azules, con verde, vean este de aquí, este dorado, este dorado de aquí, vean, para tu puerta, en la recámara, vean qué bonito, este arlequín, muy bien, y así hay diferentes tipos de arlequines, vean, aquí hay otros que son como en gris, vean, aquí están unos como en gris, aquí están unas como sirenas, vean, como en un tono pastel, no, de verdad que es un mundo de cosas, aquí en Galerías el Triunfo, es un mundo de cosas, aquí en Galerías el Triunfo, guau, vean este de aquí, me encantó muchísimo, qué bonito está, vean los detalles, vean los detalles, qué hermoso, qué hermoso, vean, la esfera, todo, vean estos de aquí, no, ahorita que vean estos, vean qué belleza, vean qué belleza estos de acá, me súper, súper encantaron, vean los zapatos, desde los zapatos, el bloomer, o no sé qué es, lo que tiene ahí, vean las orejas, el pelo, no, 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 es una verdadera chulada de, de detalles navideños, que tienen aquí en Galerías el Triunfo, muy bien, te voy a llevar de aquel lado, porque, ve, logras ver, perdón, logras ver todo ese pasillo, bueno, pues todo ese pasillo es de Navidad, aparte allá de frente, tienes todo el área de, de esferas, infinidad de cosas, así es que nos vamos a ir un poquito más rápido, para no tardarnos tanto, vean este ángel, en forma de sirena, es una verdadera belleza, todo lo que estoy viendo acá, es una verdadera belleza, vean el arbolito, como se ve de padre de lejos, todo ya es, con ambiente navideño, muy bien, por si era poco, lo que te había enseñado, ve, mira, ahora pasamos a esta área, donde están, todos los detalles, para poder decorar, tu arbolito de Navidad, vean estos soldaditos de plomo, en tono oro, en tono azul, hay diferentes tamaños, no, es una verdadera belleza, todo, 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 es una verdadera belleza, y pues obviamente, está fuera de lo común, hay muchísimos detalles, digamos que Galerías, el triunfo te está, vean, vean esta de aquí, es una maquinita, con sus vagones, vean, esta de acá, esta de acá, vean, la colección de soldaditos de plomo, vean, qué belleza, de una colección de soldaditos de plomo, ven estos de aquí, estos de aquí, los dientes, no, qué belleza, vean, estos de aquí, de lentejuela verde, se ven muy, muy navideños, muy navideños, vean, estos de acá, este muy gringo, de USA, muy bien, y así, te vas a ir encontrando, vean, estos en tono pastel, Santa Claus, en tono pastel, todos los tonos que tú quieras, por ejemplo, mira, estos son en tono blanco, son en tono blanco, no, es inmenso, inmenso, todo el mundo de cosas navideñas, que tú vas a encontrar aquí en Galerías del Triunfo, ven de este lado, ahora sí que vamos a ir de lado y lado, para que te logre yo mostrar, todo lo posible, vean este carro, es de lámina, guau, qué bonito está, y tiene un soldado de plomo ahí arriba también, el soldado de plomo, si no mal veo de aquí, es de 4,895, muy bien, vean, esta entradita, quiero que vean esta entradita de forja, esta que está aquí, vean, es una entradita para tu jardín, o para tu casa, o adentro de tu casa, y puedes decorar todo lo que tú quieras, vean este de aquí, vean qué bonito, es un caballito, qué bonito está, qué bonito está, muy bien, vean, el carro de santa, no, está increíble, increíble, vean, mejor ni te enseño el precio, bueno, mejor si te lo enseño, o mejor no, porque creo que no tiene el precio, ese no era el precio, ya te iba a dar uno que no es, pero vean, todos los santa están hermosos, vean, si quieres uno para tu chimenea, todo lo que tú quieras, aquí puedes venir, y puedes ver de todos los tamaños, mira, ahí en la parte de atrás, hay unos tamaños, que son yo creo que como de un metro, como de un metro, lo santa, y así te vas acercando, y tienes más chiquitos, desde más pequeños, todo, 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 vean, de diferentes colores, gris, con morrales de regalos, con sus caramelos, en tono, en tono gris, en tono blanco, en tono rojo, en tono verde, es una infinidad de, de, de Santa Claus, sé que tienes aquí una gran variedad, mira, este con su sombrero, como de cocinero, se ve impresionante, estos de aquí, obviamente, ya los que te digo, que miden más o menos, como el metro, está en 765, en 995, y pues va dependiendo, ¿no?, del modelo que tú quieras, y del tamaño, vean aquella, aquella chimenea, que está allá arriba, con Santa, y como con nieve, en la parte de, imitación nieve, no, es una verdadera belleza, eh, mira, están los arbolitos, de Navidad, hermosos, bañados, como con nieve, vean esta guía de aquí, hay muchísimos detalles, fíjate que me estoy dando cuenta, que no hay en otras tiendas, vean, ese es como un pelaje de, no sé, como de cabra, o no sé de qué animal sea, qué bonito se ve, qué bonito se ve, vean aquel borrego, aquel terreno, vean estos trenecitos, qué belleza, muy bien, no, es infinidad de cosas, las que tú te puedes encontrar aquí, eh, de verdad, vean esas coronas, esa corona está tremenda, está de mil ochocientos ochenta y cinco, toda la, toda la chimenea que tú ves ahí, cuesta veintiún mil novecientos ochenta y cinco, juntamente, yo creo que con todo el Santa, y la puedes poner ahí en tu, en tu jardín, veintiún mil novecientos ochenta y cinco, pero está tremenda, tremenda, y pues obviamente el material es como de, no sé, como de tela, como de fomi, muy bien, quiero enseñarte algo, mira, estos búhos, vean qué belleza, están como durmiendo, ya está medio sueño, nada más de verlos, pero vean, qué bellezas de búhos, hay muchísimos, hay muchísimos tipos de búhos, vean, wow, hay blancos, vean estos blancos, díganme si no es una verdadera chulada, chulada, vean este de aquí, este está como, no sé, como durmiendo, no, es una verdadera belleza, todo lo que yo estoy viendo aquí en Galerías, el triunfo, y obviamente te lo muestro, porque pues son ideas que te estoy dando, para que tú puedas decorar, tu casa, o tu oficina, o lo que tú quieras, no, es un mundo, un mundo, un mundo, me gustó esta también de aquí, vean, esta de aquí, vean este búho, o tecolote, cómo le llaman, colechuza, no sé qué sea, váyanme corrigiendo, vean, no, pero es una, vean estos borreguitos, estos borreguitos de acá, vean qué chulada, qué belleza, vean este de aquí, según dicen que es para el dinero, y no sé qué tanto, pero yo siempre he dicho, si no trabajas, no vas a tener dinero, punto, se acabó, no, vean este reno de aquí, díganme si no es una verdadera belleza, este reno de aquí, vean con santa, es completo, vean, es completo, vean de aquí, lo vamos a ver esta perspectiva, vean qué belleza, lo pones en tu jardín, toda la noche, prendido así bonito, y a otro día ya no amanece, porque da la casualidad, que tienes vecinos, amantes de lo ajeno, y te lo roban, vean esos osos, este árbol de navidad, vean, se ve como de un material, no sé, como de un plástico, sí, que es como un plástico, pero muy resistente, obviamente, vean estas esferas de acá, en forma de avellana, vean, es una bolsita, la bolsita trae, no sé, como unas 6, 7, más o menos, están muy bonitos, vean estos pinos, también para poder decorar, en tu, los que tienen tripofobia, ahorita le van a decir, medio tripofobia, ven a esta ardillita, que va trepando, qué bonita, muy bien, vean, este es el área de esferas, pero hay unas esferas, que son como metálicas, esta está tremenda, vean, y tienen una cuerda, donde tú las puedes colgar, este es el área de esferas, digamos, metálicas, es una verdadera chulada, de todo lo que me estoy encontrando, aquí en Galicia, es el triunfo, guau, esferas, hay habidas y por haber, vean esta entradita, de una, de un reloj, no, no es reloj, es como una decoración, nada más como una entrada, como una bienvenida, no, hay infinidad de cosas, infinidad de cosas, que de verdad, vean, este de aquí es una, es una rueda de la fortuna, la estrella de Puebla, hay muchísimas cosas, habidas y por haber, vean, no, 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 a ver, no me voy a saltar un pasillo, vean esta bolsa navideña, para que lleves todas sus compras, vean estos cascabeles, son tremendos los cascabeles, las campanas, vean, el área de campanas, también está muy, muy padre, y obviamente, allá al fondo, ya podemos ver, todo lo que son, nacimientos, son, pues sí, nacimientos, digamos, en cerámica, no, nacimientos en cerámica, obviamente, vean este santa, está en su reno, vean, vean este santa, vean, me gustó su tono de color del pantalón, que envidia santa, vean, este nacimiento de acá, vean, está impresionante, vean este nacimiento, vamos a dar una perspectiva de este lado, vean, está impresionante este nacimiento, pero quiero que vean estos de aquí, quiero que vean estos de aquí, es impresionante, este cuesta 3,385, y tiene el ángel, tiene José, María, los tres reyes magos, el pastor, el burro, el borrego, la vaca, y el niño Dios, vean, este está también de 3,385, vean, este ya está, de 6,800, 6,675, pero vean, el ángel, José, María, los reyes magos, el borrego, el nacimiento, este está de 3,015, vean qué bonito está, guau, hay nacimientos muy bonitos, inclusive hay unos, vean, hay unos que son más rústicos, en tonos más cálidos, más fríos, están muy bonitos, vean este de aquí, 375, este de aquí, de José, María, y el niño, vean estos de aquí, estos monumentales, de 15,715, pero están los reyes magos, están los reyes magos, está el camello, parece en este niño Dios, y está María, la vaca, la oveja, el pastor, el ángel, pero está en 15,775, de verdad que es un mundo de cosas, vean, todos los nacimientos sabidos, y por haber, vean qué belleza, qué belleza, vean este de aquí, de 1785, pero es en material, como de resina, es como de resina, pero es una verdadera belleza, vean este blanco, de una sola pieza, 1555, wow, qué bonitos, vean este de aquí, muy rústico, este de aquí, la verdad, está muy rústico, vean este de acá, es una verdadera belleza, todo lo que vine a encontrar aquí, a Galerías, es el triunfo, vean este de 685, en tono rojo, muy, como muy oriental, muy hindú, no sé, y en este en tono oro, 1495, de verdad, que está todo, muy, muy bonito, vean este, son como monaguillos, no verdad, o es la virgen, José, el pastor, los reyes magos, creo que sí, muy bien, hay infinidad de cosas, aquí en Galerías del Triunfo, que de verdad, mejor ven, para que puedas conocer, y recorrer, toda la tienda, porque fíjate que estoy en la planta baja, pero está el piso 2, 3 y 4, es infinidad de cosas, aquí en Galerías del Triunfo, uf, muy bien, a ver, me voy a ir de este lado, para que podamos ver ya de regreso, todo el, este, el regreso, vean este cascabel, que está aquí plateado, impresionante, hay infinidad de cosas, muy bien, vamos a venir de regreso, ya para la entrada, para poder cerrar este videíto, de todo lo que te ofrece Galerías del Triunfo, aquí en la ciudad de Puebla, en la zona de Angelópolis, va que va, muy bien, pues ahí está, vean este nacimiento de aquí, es impresionante, 905, pero vean, es en resina, hay muchísimas cosas, muchos nacimientos, vean ese nacimiento de ahí, está en 1805, tiene como un, un portal, vean estos ángeles, uy, si se está haciendo la dormida, tenía los ojos abiertos, pase y que se duerme, muy chistosa, muy bien, vean esto de aquí, que bonito, ahí está, muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar, este video de, Galerías del Triunfo, de este recorrido, que ya te di, no olvides suscribirte a mi canal, y activar la campanita, de notificaciones, y compartirlo, en tus redes sociales, va que va, muy bien, entonces, nos vemos, hasta la próxima, bye, 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 Gracias.